Ministro, pasaron ya 27 años desde que en el país se empezó a desarrollar la industria forestal. Recuerdo que si uno se remite a la década de los 90, a la izquierda, al frente amplio, tenía muchos, muchos reparos respecto al desarrollo de esta industria. ¿Cómo lo ve usted 27 años después con la realidad que tenemos hoy día, con dos plantas, segundo rubro de exportación, la celulosa? Nadie puede discutir que ha sido un desarrollo exitoso y que aquellas medidas primeras, después de aprobada la ley forestal, fue consolidándose en una línea de producción que está llamada incluso a seguir aumentando su influencia en la economía del país y en los rubros de exportación del país. Así como la tecnología de la informática ha también logrado un crecimiento espectacular en el Uruguay, así como el turismo se ha consolidado como una gran fuente de ingresos, bueno, la forestación se ha abierto camino y hoy la instalación de nuevas plantas y la potencialidad de una tercera planta es la confirmación del éxito. Es cierto que desde aquellos tiempos del 80 y pico, del 90, a la fecha, han pasado ya unas cuantas decenas de años y muchas de las carencias que hoy nos encontramos o de las urgencias que hoy encontramos son consecuencias de no haber acompañado el proceso de desarrollo forestal con las obras de infraestructura que debían preverse. Después, después de que se plantaron los arbolitos, todos sabíamos que a los 8, a los 10 y de ahí en adelante años iba a requerirse sacar esa madera madura y la infraestructura tenía que dar respuesta a eso. Bueno, de algún modo estamos procurando, por un lado, incorporar lo aprendido, combatir contra los rezagos y procurar que en el futuro inmediato de concretarse esta nueva planta celulosa que está en discusión, algunas cosas funcionen mejor. Por ejemplo, hay rutas que fueron destruidas por la planta 1 y por la planta 2 y ahora estamos planificando para ver si la planta 3 no se encuentra ya avanzado en el mejoramiento de algunas rutas y caminos. Cuando usted decía no se previó esa infraestructura, ¿está pensando en el ferrocarril en particular? Bueno, el ferrocarril es parte de todo esto, ¿verdad? Es indudable que el ferrocarril tenía un rol para cumplir. Yo recuerdo cuando se suprimió en diciembre del 87 el servicio de ferrocarril de pasajeros, aquella medida se tomó con el objetivo de poner todos los esfuerzos en desarrollar el transporte de carga por ferrocarril, que era lo que ya entonces se reconocía como la prioridad que tenía el país. Pasaron del 87 a la fecha, creo que fue un primero de enero, un 2 de enero del 88 a la fecha, pasaron unos cuantos años, y bueno, todavía estamos luchando para ver si podemos realmente tener una respuesta positiva e incorporar a esta nueva etapa del país y a su crecimiento económico y al transporte de la carga al ferrocarril. Y desde luego, hay esfuerzos que van a ser muy importantes para poder lograr ese paso largo, porque en la medida que ha venido pasando el tiempo, cada año que pasa el desafío es un poquito más complicado. ¿Usted cree que no se pudo levantar desde esa fecha a esta fecha por razones económicas o porque en realidad faltó convicción política para hacerlo? Fundamentalmente me parece que todos en el país no reconocimos la realidad. No fuimos capaces de darnos cuenta de que veníamos con un ferrocarril que lo que venía era prolongando modalidades que habían empezado en el siglo XIX, que desde el punto de vista tecnológico la evolución no había existido y que para empezar a dar respuestas al nivel de las exigencias que hoy tenemos planteado, necesitábamos transformar todo eso. Y cuando digo que todos, de algún modo, porque uno ha escuchado miles de comentarios, ha leído miles de artículos, ha hablado con los trabajadores, que en aquel entonces los trabajadores ferroviarios eran miles, y creo que todos pecábamos con añorar un ferrocarril, pero del pasado, y no realmente comprometernos con un esfuerzo para un ferrocarril del futuro, para un modo ferroviario que de algún modo tratar de agarrar rueda para ponerse en carrera como una contribución a la producción del país, al crecimiento económico del país. costó mucho, hoy mismo hay algunas expresiones que demuestran como todavía seguimos un poco trancados, pero ya los trabajadores ferroviarios, fíjese, de 8.000 trabajadores o más que estaban en aquel 1988, hoy hay 540 trabajadores ferroviarios. La transformación inexorablemente se ha venido abriendo camino, a pesar de que todavía nos queda un esfuerzo importante para poder confirmar el futuro del ferrocarril. Como que al sistema político le faltó visión para ver el tema, y le voy a dar un ejemplo. Sacando honrosas excepciones, los partidos políticos destinaron a AFE figuras de segunda y de tercera categoría. Con todo respeto, lo estoy diciendo desde el punto de vista político, no me estoy metiendo con las personas desde el punto de vista humano, pero si no con... no pusieron en AFE figuras de relevancia, como le digo, sacando honrosas excepciones. Yo no creo que el principal problema haya sido los gestores, los integrantes del directorio de turno, ¿verdad? Cometemos el riesgo de ser muy injustos con las personas, que en realidad, a lo largo de los años, las mandaron a jugar un partido difícil, sin un respaldo en las decisiones de gobierno, sin una convicción de que el modo ferroviario había que sacarlo adelante, y con recursos que siempre estaban gastados de antemano, porque si bien el Estado ha transferido recursos, en general los recursos que ha transferido fueron para el pago de los sueldos y de las asignaciones que se estaban comprometidas. Sin embargo, el presidente Mujica, en el periodo anterior, ustedes vieron que comprometió su propio prestigio, comprometiéndose a sacar el ferroguerril adelante, y promovió una serie de medidas en esa dirección, y me consta que no hizo pocos esfuerzos, y sin embargo no logró poner el movimiento ferroguerril. En el periodo anterior, nosotros habíamos trabajado mucho personalmente en tratar de encontrar un camino, y los problemas vencieron una vez más. Y ahora en este periodo, el gobierno está comprometiendo recursos importantes, está haciendo esfuerzos importantes, y esperemos que con la oportunidad que nos da UPM, de transformar la columna vertebral del ferroguerril, desde Montevideo a Paso de los Toros, con un nivel de estándar de servicio que no tiene el ferroguerril en Uruguay en ningún punto. Bueno, con esa oportunidad, esperemos que pueda ser una respuesta positiva, pero es una pelea no sencilla, de todos los días, y que tiene múltiples, múltiples desafíos, dificultades. ¿Se puede decir que se tiene claro cuál es el modelo de negocios? Se ha avanzado en eso, y creo que los trabajadores ferroviarios, los responsables de la dirección de AFE, y de la operadora ferroviaria, y en el propio Ministerio de Transporte, estamos llegando a una definición que yo espero podamos todos suscribir, y una definición que reconoce la realidad. El ferroguerril tiene la posibilidad de transportar determinados volúmenes de carga en el país. El hecho de que la planta celulosa funcione y nos asegure 2.000 toneladas por año es una ayuda grande, es una oportunidad, pero nosotros no sabemos construir la infraestructura necesaria para que eso se cumpla. No lo sabemos desde el punto de vista del nivel técnico, y no lo sabemos por los tiempos en que esta obra debe concretarse, y por eso los técnicos del Ministerio, los técnicos de AFE, los técnicos que hay en el país, están trabajando mucho en este momento, pero sabemos que en definitiva vamos a necesitar el apoyo desde afuera para que nos enseñen a hacer lo que nosotros hasta ahora hemos sabido hacer. Usted dice, ¿la plata la tiene que poner el Estado uruguayo? ¿La experticia técnica se tendrá que contratar afuera? Sí, claro, el financiamiento fundamentalmente lo va a poner el Estado uruguayo, aunque no es lo mismo hacerse cargo de financiar una obra que no tiene nada que transportar que financiar una obra que ya sabe que tiene un punto de partida de dos millones de toneladas. Y la experticia, nosotros tenemos muy buenos técnicos que están trabajando muy bien y con mucho afán, pero creo que ellos son los primeros que reconocen, y eso es muy positivo, de que necesitamos la incorporación de apoyo, de asesoramiento técnico para poder cumplir, para poder lograr los objetivos. ¿Y Uruguay tiene claro dónde va a obtener, dónde va a contratar ese personal técnico? Bueno, ese personal técnico será parte de este proceso de concurso público, de llamado a interesados. No obstante, hay algunas señales muy claras, acá han venido representantes de empresas muy importantes de distintos lugares del mundo, han venido también ofertas de apoyo técnico y asesoramiento importante. Hace poquitas horas firmamos con el Ministro de Transporte de Alemania un convenio, pero no solo un convenio, hicimos una rueda de trabajo en pleno domingo con la presencia de unos 25 o 30 empresarios alemanes interesados muy en detalle de las obras ferroviarias necesarias. Así que me da la sensación de que existen las condiciones de que el Estado uruguayo asuma su responsabilidad y la iniciativa, pero de recibir respuestas que nos permitan concretar el objetivo. Siempre estamos dentro de las cifras de las que ya se habían hablado, la empresa invertirá 4.000 millones, el Estado uruguayo tendrá que invertir 1.000 millones, lo que completarían estos 5 millones. ¿Están bien establecidas esas cifras? Bueno, el Presidente de la República la hizo pública como una forma de expresar lo que era la relación entre la gran inversión privada y las responsabilidades que el Estado tiene que llevar adelante. Vio que hay gente incluso dentro del Frente Amplio, gente de izquierda que señala en realidad UPM ha demostrado que las plantas al país no le dejan nada. Es una afirmación pero ¿qué contenido tiene? Yo digo ¿ha cambiado el Uruguay en los últimos 10, 12, 15 años? ¿Ha cambiado? ¿Ha cambiado desde el punto de vista de su producción? ¿Ha cambiado desde el punto de vista de la fuente de trabajo? ¿Ha cambiado desde el punto de vista de la capacidad adquisitiva, del salario real de la gente? ¿Ha cambiado en sus infraestructuras porque se ha desarrollado? El Uruguay se ha transformado fuertemente. No únicamente por las papeleras porque el Uruguay existía antes de las papeleras y va a seguir existiendo aunque no se instale una tercera planta. Pero es indudable que todo el trabajo y la actividad económica que se generó en el área forestal, en el área de la tecnología, en el área del transporte, en el área de la actividad en las propias plantas, ha tenido una repercusión muy grande. Y si bien no se va a resolver todos los problemas de un país solo con un rubro, solo con una planta, creo que vamos en un camino donde se van sumando éxitos que significan la transformación de un país que le da respuesta a los uruguayos, le da respuesta a las necesidades de los uruguayos. En algunos casos, o en casi todos los casos, la demanda va por delante y por lo tanto siempre falta y siempre hay que buscar soluciones para lo que falta. Pero que este Uruguay no es el mismo del Uruguay desde hace 15 años, yo creo que quien piense un poquito rápidamente se va a dar cuenta. ¿Por qué UPM eligió Uruguay para instalar una tercera planta de celulosa? Yo digo por algo será, ¿verdad? No creo que ellos con esa disposición de invertir tantos miles de millones de dólares tengan dificultades de decidir un destino. Yo creo que si vinieron a Uruguay es algo que los uruguayos debemos recibir y sentir cierto orgullo porque el país ha demostrado de que es capaz no sólo de cumplir sus compromisos, de honrar sus contratos, de funcionar con independencia de todo tipo de presión interna y externa, de calificar el personal necesario porque la gran mayoría, amplísimo porcentaje de los que trabajan en la planta celulosa son uruguayos, ha demostrado la capacidad de preparar su gente, ha desarrollado esa capacidad para el futuro, entonces hay toda una serie de elementos que son ventajas que el Uruguay ofrece y que tal vez estos inversores estén procurando utilizar en su beneficio. Yo le preguntaba cuáles son las razones por las cuales UPM elige Uruguay y cuáles podrían ser las razones por las cuales finalmente esta planta no se instale. Hay niveles de producción, las inversiones no son obras de beneficencia, son obras que buscan determinados márgenes de interés, de productividad, de ganancia y si en la discusión en el país por distintos motivos, en el relacionamiento con el gobierno o en el relacionamiento con otros actores particulares surgen dificultades que ponen en riesgo el nivel de utilidad de punta que ellos aspiran, bueno, eso puede ser motivo o para postergar la inversión o para lisa y llanamente no realizarla y eventualmente analizar alguna otra instalación en algún otro punto pero yo creo que Uruguay ofrece suficientes ventajas como para que la inversión se pueda concretar acá. ¿Los trabajadores uruguayos tienen la madurez suficiente? Porque parte de lo que se ha señalado es que las empresas también requieren la llamada paz laboral y no que los trabajadores le paren por todo. Sí, eso se dice. y en algunos casos hay expresiones que pueden estar vinculadas a esa valoración pero no creo que este sea el caso. Me da la sensación de que los antecedentes son positivos y que en este mismo momento existe un intercambio con los representantes sindicales y los interesados, los empresarios interesados en instalarse que va avanzando, que va avanzando. Claro que como siempre la noticia no es que el perro muerda al hombre, ¿verdad? Entonces aparece cualquier anécdota aunque no tenga ninguna trascendencia y se transforma en varias páginas de comentario de prensa. pero en realidad se está avanzando yo tengo entendido que las reuniones que viene haciendo en uno de los grupos de trabajo el ministro de trabajo con los trabajadores y con UPM va abriendo camino. Es evidente que hacíamos también referencia no únicamente a este incidente que ocurrió que los trabajadores estaban parando cuando los técnicos de UPM estaban haciendo un relevamiento de las vías finalmente se fueron del Uruguay sin hacerlo o hacerlo en parte. Usted hace una ¿qué lectura hace de ese episodio? Me consta que ya ha hablado al respecto pero bueno pasaron unos días. Ya pasaron y ya pasó fue lamentable pero fue muy menor en realidad no se perdió de hacer nada no es verdad eso yo lo he visto reiterado algo que no es así efectivamente es lamentable es triste porque si hay algo que favorece a los trabajadores ferroviarios es que se profundicen los estudios para que el modo ferroviario tenga futuro entonces hay una cierta ironía en esto pero ya quedó atrás y los trabajadores ferroviarios en todo este tiempo que ha pasado ellos mismos reconocieron que la verdad que no era lo que buscaban ni lo que querían entonces tratemos de dar un crédito para que las aguas vayan encontrando su causa Ministro estamos se podría decir cerrando una primera etapa e ingresando en una segunda etapa sí así está determinado nosotros habíamos acordado el Presidente de la República nos había indicado una primera etapa hasta el 31 de marzo y vamos a ver el 31 de marzo cuando se pase cerrada bueno dónde estamos qué avanzó o qué falta pero pero bueno venimos bien e incluso en aquellos temas más complejos me parece que bueno que estamos en tiempo si bien es cierto que todavía no se tiene claramente establecido el lugar donde se va a estar ubicando todo indica que va a ser sobre el Río Negro sí, sí va a ser sobre el Río Negro va de ahí a tomar el agua necesaria para un proceso industrial que exige agua y ahí también se van a evacuar las aguas una vez utilizadas y depuradas por parte de la planta industrial va a ser sobre el Río Negro tal vez en el departamento de Tacuarembó tal vez en el departamento de Durazno que son los departamentos que quedan ocupando ese círculo que concentro en la ruta 5 y el Río Negro se estableció que era un radio de 25 kilómetros donde iba a estar ubicada la planta expertos de la Facultad de Ciencias dicen que hay que tener cuidado porque una cosa es el caudal del Río Uruguay que es un río muy caudaloso y otra cosa es el Río Negro que no es lo mismo no es lo mismo el nivel que tiene el Río Uruguay que lo que tiene el Río Negro eso es indudablemente así y por eso ellos están dedicando bastante tiempo a uno de los grupos de los ocho grupos designados que es el que tiene que ver con las condiciones ambientales que van a ser rigurosamente controladas no obstante nosotros en la en la visita a Finlandia a pesar de que el tiempo no era el más adecuado tuvimos la oportunidad de sobrevolar y agua dulce en Finlandia los cauces el Río Negro es un enorme río con un enorme caudal es decir en comparación claro la tecnología ha evolucionado mucho en esta materia y yo creo que no hay riesgo de lograr buenos resultados teniendo muy en cuenta esa observación que usted hace respecto a los caudales usted en otras entrevistas ha dicho que efectivamente la idea es que la carga salga por el puerto de Montevideo es lo más recomendable es lo que tenemos con mayor seguridad en nuestra mano soy lo demás no sé opciones uno puede soñar muchas pero después hay que acompañar el sueño con las obras necesarias para influir en la realidad y yo creo que el puerto de Montevideo primero que tiene condiciones tiene espacio tiene las profundidades y podría manejar dos millones de toneladas de carga adicional sin comprometerse es cierto que UPM quiere instalaciones especiales exclusivas para la celulosa y eso va a obligar a un trabajo más preciso y a una inversión mayor de parte de UPM porque tendrá que invertir en esas instalaciones portuarias me parece que es lo natural se observaba un poco las consecuencias del trazado ferroviario al cruzar la ciudad pero ni va a ser el mayor número de frecuencias de la historia del ferrocarril hubo muchísima más cantidad de servicios en el ferrocarril en el año 80 así que se están tomando en cuenta medidas para atenuar el efecto que el trazado ferroviario hace sobre algunas zonas de Montevideo y sobre todo afectando algunos cruces y comprometiendo algunos cruces donde se van a tomar algunas medidas que de concretarse el proyecto van a mejorar los barrios y el trazado es un trazado bastante bastante bien estudiado y más favorables que otras alternativas que en su momento se plantearon y que fueron estudiadas en profundidad y que demostraban que eran mucho más exigentes con mucho más costo y con soluciones no tan bien definidas también es cierto que son casi 300 kilómetros por lo que nosotros nos hemos concentrado en este último tiempo en la parte de Montevideo Canelones donde hay mayor complejidad de cruces pero ahora estamos trabajando intensamente en Florida y Durazno y vamos a tener entrevistas con los intendentes de Florida y Durazno para decidido entonces el trazado definitivo sobre esa base se pueda seguir trabajando gracias